No me hagan ni un yami, pero quien querés eso hará que ya soy un yadi Los únicos carnelos es que entienden mi origami Que fue distorsionado por confiar en unos ratis Patético sin ética, pero bueno me ha vuelto un frenético Que allá no tiene réplica, y eso gracias a los míos que siempre están detrás Empujando esta bolsa de carne que no se detendrá Y siempre mostrará que hackan CPA Y en cualquier plaza de Argentina encontrarás Un niño compitiendo no solo con un rival Sino con todo lo complejo que la vida nos da Porque hay mucho bla bla y tan poca verdad Que me tienen hartos y me dan ganas de escapar Pero si me largo estoy entregando las victorias Esa manga de escolias que no entienden nada de rap Esto es morir y alta y principio verdad Entonces como mierda piensan que me voy a largar Si me acuerdo de esos cuerpos que me gritan rap ya Desde la primera vez que top hice una plaza Ok, no se confunda señor, a mi no me diga su perdón Porque desde que tome el mic